Continuar porque la Fiscalía fabrica con la querella de Sánchez la doctrina para apoyar también la de Begoña Gómez contra Trinado. Esto es increíble. O sea, la Fiscalía Española, qué bajo ha caído, qué rastrera, cómo se arrastra como un gusano por culpa de García Bautiz, amigos. Utilizando la Fiscalía para defender a gente imputada, gente que se la acusa de delitos muy graves, señor Simón. Bueno, una prueba más de que no vivimos en una democracia es esta noticia que acabas de decir. La Fiscalía no debe servir a un partido político ni tiene que ser el siervo de nuestro Kim Jong-un particular, que es el presidente del gobierno. Creo que en un Estado de Derecho, en cualquier Estado de Derecho normal, la Fiscalía lo que tiene que estar es en sus propias funciones. Entonces, la demostración palpable de que el sistema, una vez más vemos que no funciona, aunque yo cuando os oigo me sorprendo de que en todo lo que queréis luchar contra el sistema, donde el sistema va a machacar a todo aquel que quiere un poco de justicia, pues tenemos la prueba evidente de que esto es una vergüenza. No funciona y que hay que cambiarlo desde abajo, o sea, desde abajo. Hay que empezar a tomar medidas, que se pueden tomar muchas medidas y se pueden hacer muchas cosas, cosa que me sorprende que ningún político las proponga. Porque es que a todo esto que tú estás comentando, aquí yo no veo a ningún, a ningún, y digo a ningún partido político que salga y diga, oiga, es que este señor lo que tiene que hacer, uno, es irse. Dos, ¿cómo vamos a elegir un fiscal general? Tres, ¿cómo se van a elegir los fiscales? ¿Cómo se va a elegir a los que gobiernan los fiscales? Vamos a hacer que los políticos quiten sus sucias manos de todo y que a lo mejor haya concursos, concursos ciegos y por méritos, punto. Entonces, a lo mejor pasamos de esa dictadura o esta dictadura en la que vivimos a empezar a vivir en una democracia real, donde no tengamos que avergonzarnos todos de ver lo que está la fiscalía haciendo.